Gobierno de Navarra. Navarro a co-goberno a. 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 Y ahora hacemos lo que ocurrió con los governos son belg breaks y a la fecha de acá. Este es el están dije mejor que gran falta de acción enراque Brasil y es su lugar особенно el como. ¿Escolaz kanpoko jarduera haunitz badiret? Son milan bertan, eskolaz kanpoko batxuzu dantzak, eta horrela minio gero, upoz gehiago niñina bali madu zu, don eztebera jozen aldu zuz, balomano, eskubaloia, futbola eta horrela. Ikirolarloan, zer dagoz, hartzaltzen alduzu gehiago? Zumbian egiaren kirolarlo, nadibet, herri kirolak bai da gauzat, beti izan duena nola itxeko jendiri guztatu izan zaionan, eta egiaren berrik ere bai, aipaterra duz, zumbian sortu dela herri kirol taldea, haitxuko dena gainozteko herriko herri kirol taldein kontra, eta hori, espero zumbi larrak irauztea. Hoize adinietako... Eldu, gazte elduk, bai. Vale, eta gero bertxagauzik, pilota eta hoidena donaztebera? Pilota, bueno, pilota hemen entrenatzen aldute, ez dakit horrein pandemia ondotikaren segitzen duten hemen entrenatzen, zegoen duzen frontoia itxia denbara luzez eta malez, eta ez dakit guain segitzen den hemen, do bertzerritan intenten entrenatu, jo lehenago zumbian baita entzela entrenatu. Gero ez dakit sokatira talderik eta... Sokatira talderik zumbian ez dago, ne bale mazdu, ustez urbilena dagoen lezaka alderdi, edo bertzen nazia bazpan aldera, ingurun ez dago sokatira talderika, baina badugu herri kirol taldea, eta hori zen hor bai badago aizenea trontan, koixkora bilten, txingak, dentikan. Kultura arloan, badago zerbait taldean talderik? Kultura arloan, igual, ez dakit segitzen den, zumbite bat zehon, zela zumbiako komertzio eta etxe ruralak zituztenak, landa etxik da horrela zituztenan harteko elkartia, eta horitzaren zen horitzeko kulturela, eragilea, erratekotan. Eta ustez segitzen dutela, ez nahore seguro eguneko egunin, ustez segitzen dutela. Gero elkarteak ere badire, ez, ulibeltza eta... Ah, bai, barkatu, ulibeltza elkartik, ulibeltza elkartik ikitzen dutela pila bat errin. Herriko bestuen, posa direz, aizkora postuk, eskupiotak, horrelako gotzak, beraiek antolatzen dute. Eta gero ere bai, mendiko taldin ere badago ulibeltzaak elkartin, eta unor federa atzen altzara, eta mendirte erakta antolatzen dire, hori ez dutela ipatu, gero ere badago, bai. Gero bertzetik, zei instalakuntzatu zue? Bada frontona, baduzue, piztinaik edo zerbait? Bada sumian badugu frontoa eta badugu bigerilekoa ere dugu. Eta hori egizaren niratek, posa zue, txugun instalakuntak. Orduen gero musika talderik, musika eskolaik zerbait bada? Sumian musika eskolarik ez dugu. Musika eskola horri bila nago donezte ben. Eta, posa ikasteko tan eratai bat ez dutela. Eta, hemen igual, hemen nendire trikitixa eta pandeleta klasik. Gero musika gaientzeko instrumentuk eta horrela donezte bera. Eta musika talde berezirik badago? Sumian musika talderik ez dago. Ez dugu ara nentz ez. Jalisco ban? Jalisco ban aspaldiko gauza, aspaldi bukatu zen ja. Ez dago, ez? Nik izautunen txikitan. Txikian intzelik gana, asik imaginatu zema demora pasatu den. Dantza talderik errandu zu bai, bai ez? Ba, gozumian dantza taldea. Pandemia ondotik anegiaran izin izan dutela sobera bildu hori. Entrenazteko, denzaiazteko. Bai guain izan hartaztegu nontan hori launtin, malerrekan eguna donamanin. Zumbiako dantza taldea horri biliko da bere dantza saioa ematen. Hoize adinetako hiende arte hartzen du? Zumbiako dantza taldea, doze nalina, la urtetatikan, aiz txikitikan, eldu-eldu garte. Dentik ama da. Eta gero, antzerki talderik edo bala da zer bai? Lehenago bai batzean antzerki taldea. Lehenago duela urte batzu batzean, eta iten ziuzten entxeiguk eta eman aldiren batere bai, minio, azken urteoketan ja etzen ateri antzerki talderik. Kaino, lehenago bai batze gola. Eta zinema aretorik edo zer bai batuza? Zinema aretorik ez du. Zinema hori urgin adonez eka, nio bai bat dugu zinema gila, ekaiz berti, zera itzen dela pelikulak eta bideukta egiten, eta bain dago Barcelonan ikasten zuzendaritza eta zinema egintza horrela, eta berre, espero dugu, sunbitik anatezia bertze izen bat horrela zuzendari betzala pelikulatako. Zinema gila bai erriko, errin zaren artin eta horrela iten txiu bideukta horrela, hori bai bat dagoela. Eskolazkan poko ekin txarik badaukazue? Bai, bada pixkat denetarik, bada kirorari entzat, bada kirora mota hainitza, pirota, futbola, erugulia, saskibaroia, eta gero zain kirora, gero dantzak, gero pixkat denetarik bai. Eta norberak bere kabuz antolatzen ditu, edo modu antolatuan egiten dira? Bera, horreipatu, guztetak eipatu dituna, modu antolatu batean, zenta balea, egitako, edo zain kirora ditu nalakasik azpagnen, eta baitu infrastrukturak egitza baitu guta guzti, eski, eski, bai, dena bada, bai. Dena bada, eta gero kultur saietan, ego musika eskolabar, dantza, bidantza tale. Bara, zer nahi, dena antolatuara, de gero eta nahiare, norberaren kabuz, egiten duzu maza. Erriko gazte, gero gorrean, nola maten duzu denbora librea? Denbora librea, azte tarte ez dena nahiko ocupatu gaude, lanin edo gure afera personalekin, atxatean, ez dakibatu, joanen dire crossfit itera, nime zala pilates itera, eta bertatu, deus ez, kazi hartzera. Ino, azte burutan bai, besta da den lekutera, zaten gara besta itera, edo mendira, edo, bueno, itentxugu gure errali batzuri, guztentzai errali kere bai, eta egi ara badago den tikan, eta egi ara ningunen zen zorretan azte meni nahiko hau zantolatzen dira, esike bat dugu zer egin. Herri besta zalea azate? Herri besta zalea. Ni guzti bakoetxa den besta zalea, du ez den besta zalea badago den tikan. Mino, orokorin, erran barri balima nuke zerbait, besta zalei bai garela. Igual, batzu bertzi mino gaigo, mino, bai, nik eran nuke bai ez. Eta besta non iten duzu, hemen herrien bertan, edo ondoko herrietara mugitzan zate? Bueno, sumian, direan ikan besta sumian. Egia da, unhizten sumilko bestak dañamaterik adibidez, dire leitzakukin batera, orduan, pues, egia da, leitza eta ondigoa denez, igual jendia, unhizten joko dula leitza. Mino, orgu sumian elitzen eta sumilko gazki honi moldatzen gara. Bueno, malerrekako bortzirikure tolzen dire, laran egin du dino. Bai, ose, guztor, sumian aldean egin, sumian eta bertzena zinguru. Eta baduzu hemen, herrien bertan, ostatu horiek eta hola? Ba, dugu, sumian maitzugu bi ostatu herrigin, fonda eta guztiz, eta gero dago kampina, ostatu ez tala igual, ez daimertze, behar gero, afaltzeko, bazkaltzeko, eta, oiekin, bueno, bi ostatu egin moldatzen gara, eta, gero, bestetan ta horrela, eta esteburk kulturi guain jarri dugulera, i, pues, txoznakin, eta, ikeran txozna, azkenen gaztik kudeatzen dugu, eta, bortu ikatetzen dugun dirukin, gero hitan atxugu ekitaldi gehiago, esik, horrekin martxan ibiltzen gara. Baina, besta ez delaik, nora diotzen duzu ere, egiten batek, igual donazte bera, ere bai, edo ez? Bai, donazte bera, ahun izan, eta, donazte bera, gero, igual, ere, bai, pues, elizog nora dorrela, edo, igual, bortziter ez du, horrein bertzeko, kostumeririk aniozteko, bai, bortziter ere joaten garaela. Lezekako San Fermiak, ligatzeko, herrian berian, edo, kanporat ratzuz batek. Habe, herrin berin ez dago ere zola, azkenin denak, kikitatik izatuta, ez da ere, ez da iza. Herrin berin, egaran ez dago debiko, eta, herritarrak, herritarrak, elkartuk. Gehiago hori, posioan, eta, malerreka ingurun, edo, bortziritan, edo, ez da, normalen abintzat. Taldean, bueno, gazteak, lagunartean, bidaiatzeko, iturarik baduzu, Bai, egi harran, adibidez, nina urte azarako kuadriako, bai, iten just, horrela, bidaiaak, eta, joaten nire adibidez, berrikin duela urte bat, edo, joan zinen, ibizarra, eta horrela, eta horrelako, eta horrelako, eta horrelako, eta horrelako, eta gara, horretaz parte, gure herriko kuadriak, nire horretaz parte, gure kintako kuadriak, edo, bertzerrikin baduan kuadriak, nire kasumadot, dune, estebe, donamari, lagaina, elgorri, bertzerriko kuadriak, kintako kuadriak garen, eta horiek nire egiten txut, irteerak, eta nire bertzer lagunak ere badute, bere kintako kuadriak, horretak, horregatik, horretak, horretekar, beratzen, horretak, 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 ea isi, edo, hazti aldia, denboralibreak, edo. Errikogazte, horreak, nola ematen duzue denboralibrea? No, 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 no. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cirolas? ¿Mendias? Cirolas son muy egoísta. Piro, futbol, chasquibora, gimnástica, y, por lo tanto, y, por lo tanto, a la gente se ha ido. Por lo tanto, a la gente se ha ido. Y, por lo tanto, se ha ido a la gente. ¿Qué es lo que ha pasado del mundo? ¿Qué es lo que ha pasado? A la gente se ha ido. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué es lo que ha pasado? ¡No, no! ¡Nos vemos, hay que ir a la gente, hay que ir a la gente. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado del mundo? Sí, es lo que ha pasado del mundo. Pero... heciera y me ha gustado mucho hasta que me pudo me pidiera eso y me pudo también me pudo y también me pudo que me pudo me pudo y me pudo y me pudo y me pudo y me pudo en mi pudo y me pudo Me hacía que me quedaba en la ciudad de Aspagnan, ¿verdad? Me quedaba en la ciudad de Aspagnan, y me quedaba en la ciudad de Aspagnan. Si lo hicimos en el mundo, el mundo es un lugar muy bueno. ¿Qué te llamas? Me he sabido que me he sabido que me he sabido. No, me he sabido que me he sabido que he sabido que era solo. Pero no, me he sabido que Es que se siente un poco de la vida. Y... Es que mira el trabajo. Y en este momento... Estaba de ser una buena idea... Estaba de ser una buena idea. Estaba de ser una buena idea. Y ahora, en este momento, En este momento, la vida de la vida. Es que se siente un poco de la vida. y ahora está en la publicidad y ahora está en la primera vez que se llama la Aztrapa y se me ha gustado y me ha gustado y es que así se ha gustado y ahora se ha gustado en el video de la primera la primera de la primera Eso es lo que me dijeron en el momento de la ciudad. Y yo me dijeron que me dijeron que no me dijeron que me dijeron y me dijeron que no me dijeron y que no me dijeron que me dijeron. ¿Y eso? y nos quedan en el campo de la ciudad. ¿Cómo se hacía el cargador de la ciudad? Nos hacía el cargador de la ciudad. En el año 2000, el año 2000, el año 2000, el año 2000, el año 2000. Se hacía el año 2000 y el año 2000. 10 de zinunakin. Quadrilak techo daude pixko torrela eginak. Daude, adimatetik gotxi batzuk, ero bertze batzuk, ero bertze batzuk. Horren nik uste gela narabera. Ero eta ere bai, joaten galekan Donetzebeko institutura, bigarren ezkuntzaitera, han seiten dugun harremanak direi, bertze kuadrilak sortze bezala. Lehen hain patuten bezala haun hitz dudugu errieko kuadrilak eta gero dugu donetzebeko eskolan sortu ginen kuadrilak. Hor dune, harremanen garantia ondila. ¿Harremanen garantía lenean? Lenean, lenean, lenean ere bai. Egeada, hemen ingurun haunitzeko, siten dute hostalaritzen, lan gazta haunitzek. Zer da, azkeni, gehien dagoen sektoria. Ibarriñera bentatarat ere bai, hostalaritza dode indetan. Horregat, ahorita entxuzun, laneko laguno yaik ere bai, pues gero ikual ikusten entxuzu dozen eguntan, zazkenin denagate ingurukuk, eta ere bai, harremana mantenintzen dutzu. Egearen, harremana mantenintzeko joera, eta ondia dago do, nik uste badago la behintzat. Harremanen garantzia bestetan? Bestetan, harremanen garantzia ere bai. Ez dakit, azkenin, pues, erramezala denak inguruko gara, denak elkarri zautzen gara, eta egia da, ez dakit, sumatzen dela elkarri zautzen horrek, elkarri respetatzek hartzen dula ere bai, eta elkarrekin ongi era ontzia eta ongi moldatzea, orduan, pues, orixen, ere bai garantzi, bada dela harremana. Harremanen garantzia sare sozialetan? Eta, salen sozialetan? Eta, bai, ongi, ez dakit, denan hartin, azkenin, denak elkarri zautute bat juztu bain bertzea lagun, ez baduzu izautzen zuzen, izautzen zuzen, izautzen zuzen dago ez dakin horren nahi, ez dakin horren lengurzu ez ikusizu lako ezberta nengontzareko nonsa hiturduan, pues ere bai. Eta bat ez ere garantzia txunada, harreman ona da, hola. Ose, ez dela nola beti errateko horrelako akoso horik hando horrela, ez dela ere zitaten, don nime entzut ez dut biztik june ere ingurun. Lehen nahi patu duzu zerbait, baina geografikokit ze ere muko gazteekin duzue harreman gehien? Geografikokit, hori egi aran, solastu dugu lagun iztan, eta baita ere nik guaina bortzirita lanin ere sumatzen dut. Geografikokit, igual, badugu gehiago, sumilarrak, badugu harreman gehiago, maleerrekakukin, eta erondotikan, bastangukin. Ze, azken inguruko gara, bigarane batxiler guatorietan egitea, ioten gara, bastanera. Eta hori igual inguruko hilek izautzen dugu. Eta gara, badugu nolaiteko mugabat, sumbiliatikan, bortziritara. Ze nikadiz, nera dieneko hauniz bortziriko ezkut izautzen horrela, eta, gauza, digual, bastangukin bai izautzen txustela, eta, dodela, bortzirien, bastante hurru txigo, nio, poso hori badugu nolaiteko, bortziritara ez duguneza inberta izautzen, eztua inberta izautzen. Nola sortzen dira, hemen, erriko gazteen artean harremanak? Ehm, bo, deia, esten da hori, hemen ditugun ajemanak, be, eskodetaik, gero eskodetatik aparte elkartetan, eta gero, 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 jandugun bezabara gaztetxe bat, eta honek sortzen ditu ajemanak, eta, behar, gero, egiten dira ezagutzen ditu, egiten dira ezagutzen ditu, eta, gero, behar, bateak ezagutzen du, gero, bateak ezagutzen du, eta, batzutan, estapenean bera ezaguna izanen, baina, gero, lagun, bihurtzen alda. Zein da, arremanen garantzia, ikastetxeetan? Recibimos que se sienten en la iglesia de la iglesia de la iglesia. Y si no, me parece que se quedó sin embargo. Y en la iglesia de la iglesia de la iglesia, pero se ve como en la iglesia de la iglesia. Hay que ver con los jugadores. Y muchas veces se quedó en la iglesia de la iglesia, y se quedó en la iglesia de la iglesia. y yo no me acuerdo. Pero no me acuerdo, me acuerdo, la equipo se refiere. Y me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. ¿Y la garantía? No, no me acuerdo. No, Esa es la garantía de la gente, pero es la garantía de la gente. En el caso de la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente. se han sido estrenado, se han sido estrenado siempre. Estamos desde siempre por la gente, y hay un gran 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 parte, y eso es un gran gran parte. Y por supuesto, hay un gran gran parte, y es un gran parte importante. ¿Hay un gran garantía, en el país? ¿Qué es lo que te ha gustado? No, no, no hay garantías. No hay garantías. Tienes que ir a la ciudad. Tienes que ir a la laguna. Y me ha gustado. Gracias por ver el video. A mí me gustó mucho más de la sociedad, y me gustó mucho más de la sociedad. Pero también me gustó mucho más de la sociedad, y me gustó mucho más de la sociedad. ¿Qué es eso? Hay electrones que han hecho, pero de hecho, yo les entrevista me gustó mucho más de la sociedad. Así que la gente sacó mucho más de la sociedad, y me gustó mucho más importante ese sentido, y me gustó mucho más de la sociedad en los documentos. Y me gustó mucho más de la sociedad... Garantzai maiten gutela, TikTok hauza horietan, Edo Snapchat horietan, maite dute, Uri ha, saresozialen berba problematika betikoa, Baina maite dute maitatua izaitea, Eta, bo, boira. Saresozialen eragin ondia bada? Gero eta gehiago. Azken nien saresozialen erramientat, mi ere bai dire ezagutzeko de elkarren berri izateko bertze instrumentuak. Eta diez, jenerabiltze denes arik zainara nintzuke, Instagram izan nintzateke izarra, eta gero Facebook, Instagram honola batxera errateko hori gerenerabiltzen dena. Errikoen artean egoteko WhatsApp bide ezagelditzen zate? Ha, hori bai, WhatsApp ere bai. Elkarren harti ez dara sobera deitzen telefona, gehiago WhatsApp bidez emezu bat, eta audio bat horrela, eta WhatsApp ari zarrantzitsua azkenin. Lehenago, igual, gelitzen zainerekan lagunak, gelitzen zainerekan lagunak, gelitzen zain orduaz, eta zain ordu horretan, jazta, ezinun mobilikant hori elkarrega bisteko, eta gauden, ezagizioz zainzara bizten orduan, induna igual jendia ez izatea inpuntuala. Erriti kanpokoekin ere, sare sozialen bidez komunikatzen zate? Baina, sare sozialen bidez, euren berri, sare sozialen gati kan. WhatsApp bidez doa solazten gara, eta horrela komunikatzen gara. WhatsApp da, igual, elkarrekin solazteko moduriko hobena, eta gero elkarren berrizateko argaztideztu horrela, igual, Instagram. Uste duzu mugikorrek kendu diotela tokie elkarre egoteari? A ber, elkarre egoteari nik ez dut ikusten kendu diotenik. Eran lagunakintauri bat, nahi izan bertze, nahi duten bezain bertze ez, baina, lagunakint, alduten nahi nik, elitzen ez aldiro. Eta, iztut ikusten, behintzen nire nirengun iztut horik ikusten. Sare sozialen, edo mugikorrek kendu diotela elkar, elkar talatze hori. Baina, gero ikusten den estampa hori, igual, lau gaztetxo eta bakoitza bere telefono ahi behire, eta, elkarren artean sortu behar. Hori, gaztetxoen artean, baile egia, bueno, mobiakin edo, ez dakit, nintendokin horrelakoago ez dakit. Gauza, nire gaztetan ez nire iztautu. Nik hori ez, ez daiz ez taburuti pasatzenen, hori izan entzen nire haurtarua horrelako makinakin. Oza, hori pena da da, nahi, ez dakit, nio, bai, da gotzat gero eta gaik ikusten dena, ez dakit, espero nola iker hori moztiado, ez dakit, ez dakit, eran horre ningun behar. Musika, internet bidez, filmak, plataforma digitalak, erabiltzen dituzu? Bai, egin, egin, netflix, disney plus, HBO, amazon prime, eta ero musika, Spotify, eta horrela. Egin, eta horrela, eta horrela. egin, netflix, disney plus, HBO, amazon prime, horrek? Youtubeerrikan, ez dakit, bueno, nire lehen guzoi biliten, bere garain, nola, youtubeera goitzen, eiza eta arrantzan inguruko, bideok, horrela, hori, ez dakit, youtubeera erraten, hori entzun, eta gero, gero, filmagile bat adugula hemen herriin, erikaitz bertit, horiek izan nilatik egola fizikot, erikaitz igual, ja nivel ahondigo batin, eta nire lehen guzak, ez dakit, xertik egiteko bideok, nola iker errateko. Zetarkizu, nira gartzen diozue, sare sozialen erabilpen hori? Ni guztet, sare sozialak, etorri direla gelditzeko, eta eia delak egiko, azken din ezik eta kontuat, eta bakoetxak, ez dakit pixko, burukin erabiltzea, sare sozialak, eta ez pasatziarez. Ni nire bururilea, aplikatuarkoan nioke hori, zeneik igual, ibiltzen dut ere bai, ahondizten, posbik dut horrela begiragote nahi, zegoal, ez dakit, gauzat kontrautuak, nik adietzuan dutena da, jarri, denbora limitia, izan dutelik, nire egunin, ogoi minuto mino gehiago, eia saltatzen dit, hori, abisu batek. Ez dut inoiz, beti saltatzen dit, abisorekaren, beti pasatzen da izela, hori minuto tatikan. Mino, bueno, azken din tixikot burukin ibizia, eta jazta. Zare sozialen eragina, ahondia da? Nik uste dut, gazte-gaztea, nire artean bai, zenta hankionek egin duen mesera, nire, eta gazte-gaztea entzat, azki garrantzitsua da. Eta gero, sa hilkatu behar dira informazioak, eragina, eragina egukitan aldu, basa ezozial batek, informazioa jasotzeko do, holako zeit, batzutan erriko rezeko da, eta bai, bai. Eta biltzen dituzue, errikoen artean egoteko? Errikoen artean egoteko, errikoen artean egoteko, geien bat, oatz, edo, gerako aplikazioak, behin, gero, xare sozialak, gero, gero, iekagunak, ziren zuen diren, da, eta banuntzean, da, eta egon, egokatuan, eta seize ziagilea, eta b-b-. eta gero, eta eta Es lo que pasa. ¿Y cómo se hace el campo? No es nada más. El mundo hace mucho tiempo. Pero la gente tiene que ser más grande, pero la gente tiene que ser muy grande. ¿Cuál es la idea del campo? No es la idea del campo. pero en realidad yo estaba en el fondo y yo me parecía que llegaba en la cancha y volvía a miles de miles pero yo esperaba que me dieran cuando estuviera un galvazo En ese momento empezamos, a veces nos hemos llegado a la oportunidad y nos hemos llegado a la gente. Y nos hemos llegado a la gente, y siempre nos hemos llegado a la gente, y nos hemos llegado a la gente. ¿Vamos a hacer música y filme? Oh bueno. Solo es mejor, la música, Es mejor que la música se llamó Spotify pero… Eso es muy, 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 muy… Pero todo tipo de filmes se rompió, los otros estarían antes en los diagos. No, 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 no. ¿Y youtubers? ¿Cómo llegaste a tu vida? No sé, no sé si me quedó. Pero yo no sé si la gente se ha ido. En realidad, yo no sé si me conocía. Pero tenemos que ir a tu vida. El mundo decía que te parecía mucho. Y me dicen, no sé si me hacía. Y uno de los pasos de la gente. Y ya es la de la gente que se ha hecho, y ya me ha hecho un video, y ya me ha hecho un video, y ya es un video muy bueno. de YouTube. ¿Y qué es el video? ¿Has visto? No, no. ¿Y a ustedes que están viendo? Y no. ¿Qué es lo que ha pasado en la vida? Bueno, no sé si... ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, sí... ¿Y cómo ha pasado la vida de la sociedad social? Bueno, en realidad es algo que me ha pasado en la sociedad social. pero en general, se ve que hay muchos y muchos los niños se han visto en la historia y en la historia se han visto en la historia de la historia de la historia de la historia Música ¿Les está gustando su azparren, herria? Essobera, no es así, pero no es así, no es así. Bueno, se estuvo abogu inorelucia y se encuentra. ¿Osted se su often en pirinio múgak? Pirinio múgak azkenien es bastante diferentes. y estátua. Estaduó, esta batalla 2.000 años, la Unidad Euskala de la Junta de la Egipta, y ahora está muy bien. ¿Usted sabe que la Unidad de la Guardia? Usted, pero la Unidad de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta, y nos quedó en la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta, y en la parte de los franceses, y en la parte de la gente, se hacía un sistema de desesperación. Y en la parte de la gente, se hacía un sistema de desesperación, y en la parte de la gente, se hacía un sistema de desesperación. ¿Y la cultura? ¿A la cultura usted está a la edad? La cultura... No sé si estándar. ¿Tiene que usted? En el caso de Euskaldon Francesa, la idea de que hay un poco de color muy bien, pero en mi negocio, el mundo se está a la edad. El mundo se está a la edad. Y se, en la edad, pero no se está bien bien. la edadula era gina, kotiahan iza eran, kotiahan porta eran. Por un punto, ¡baita! ¿Cómo te gusta el galdetzea asparne ovekia? ¿Galdetzea asparne ovekio esagutzeko? Para que se salga, se salga, pero se está bien. ¡Gracias! Paredes a los disparos de esta semana, y también participan en la semana. Y ha visto que en la semana pasada, en la semana pasada, en la semana pasada. Y en la semana pasada, pero el día de la semana pasada, y así empezaron a la música. Pero antes de todo, antes de todo, nos sentimos bien, nos sentimos que nos sentimos y nos sentimos y nos sentimos que nos sentimos No sé, yo vi hechido... Yo creo que también... Los que se están viendo en casa, porque a veces me han hecho un piso... Creo que a mí se me han hecho un piso. Yo creo que a mi parte de esta... A mi lado, a mi lado, a mi lado, a mi lado... ¿Tengo que hacer esto? Sí, sí. Me hechien harteko maileanez. ¿Pirineo Mugak eragina hundia do? Alde batetik bai, zenta gu hemen egoiten gira giren bat, lehen jenugun mezaraz guaz, arste buruetan, talena biziki gugun, maina ara ere batzutan gustatzen zaigu beste egi batzu bizitatzera edo... Pirineoa agertzena Muga natura ara bezala, nahitana ez, bada muga bat. Eta, bo gero, esten da, enean nahiak iten gela tesiabat, zusemidean tesiabat egiten Mugaz gaindriko ahjemanen gainean, justukit, saiatkora puhutzen Muga natura da hori, nahitana ez, bada Muga bat bai. Eta desberdin bizizarete bai alde bat edo bertzekoak? . . Y en realidad, conozco, que yo estaba en su lugar, y me quedé en el día de hoy. Y me quedé muy bien, y me quedé en el día de hoy. Y me quedé en el día de hoy, y me quedé en la noche. Pero yo estaba en el día de hoy, y me quedé en el día de hoy. Este es el modelo de la escuela, así que un modelo de trabajar con una escuela que no se sabe. ¿Cómo le gustaba? No se va a hablar, si no. No, 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 no. Zumbila herria obek ezagutzeko eta maitatzeko, zei jakin beharko aritzateke? Pues jakin beharko aritzateke, Zumbila dela herri bat hori ahitza ongiko katua dagona, eskola baduna, zer erria ongitzek ez dute hori, eta zer bizo aldetekan taula ahitza ongi dagona, eta nik uste Zumbilko jendea horokorrin ahitzileki garela, ordu hon edo zen ongieto horri zan denla Zumbila. Bertze herri batetik eldu den gazte bateri, zei plan antolatuko zenioke Asteburu bateko edo egun bateko? Pues igual, Zumbilako idetekan mendaurera jubatia hori zin, ondotikan buztizo estatu en bazkaltzia, eta gero kafere bat hartzia fondan, eta gero, justu baldin ma da, Asteburu kultura da Zumbilko besta, pues gelditzia Zumbila besta iteada dola, eta u da baldin ma da, pues atxaldi piztina igerileku negotia. Gugara. Azparne obekigo ezagutu eta maitatzeko, zer jakin beharko genuke? Azparne obekio ezagutu eta? Maitatzeko. Meta maitatzeko. Gug ezagutu. Gug ezagutu. Azpandaxak horroko genezagutu, eta gero, hemen badira apai xai politak, berasetuhi eta ikosiko zue. Gure esan UE-KRZE, ZUMILO-ZUK-RJaGIA, BRASA-KTUZUNEA, Gurekira, BUSI-TTU, EBI-G30T-LA, HIT4-NHINZE, EJ BAS-NHKTU. Gure esan gure esan gure esan gure esan gure esan gure esan gure, ZUMILO-AZAKPITU-TUK-DESA, Stagea GORNASTE Bueno, en mi me dudo muy plaza, eran dos de todo a la gente, de la vida, en la educación que se desmontece, y bueno, de las oportunidades de los que se desmontece. Y bueno, un instante lo dico ya, lo que se desmontece. Pero ahora mismo, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que he visto? De verdad, es normal, ya no, bueno, no es que yo, no, pero yo sé. ¿Han de verdad, no, 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 ¿no? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿No? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Dantzaldie, denanen, eh? Ba, hemen izatena dena. Escenario izatena da unia ondichigua. Estuaznada berdinan, gainera, duela gutxi eroi, eros eginzula etsosna, eta, bueno, estuaznada arre ondilla da. Eta, hemen diten dugu denan noralikidea zumbilan, ekipeldikiteko egunia. Eta, dugu, etxe bertan azkenin hemen dago, hor dago zatua, eta, pues, eztakiz, eroi aparkazeko lekua dago, así que ez n'gara kexatu. Eta, gara hemen, gusten dugu, eskultura eder bat? eskultura, da, eskultura, eztakiz, gine eta, gine eta zortziando horrela egine, eta eta, eta, zumbilan dugu, un noralikide ere, eztakiz, famosua, ez? Bat, biaiilla. En la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, En el año pasado, pero en el año pasado, se quedó en el aeropuerto, y se quedó en el aeropuerto de la aeropuerto. Y se quedó en el área. Pero en ese año, yo no me voy a dar a la aeropuerto de la aeropuerto, y ahora, en el aeropuerto, se quedó en la aeropuerto. Y la historia, la historia, la historia. Cuando llegamos a la banda de Cambon, aquí nos quedamos muy bien. Y en realidad fue muy bien, y fue a la historia de todos los niños. Y en realidad fue a la historia de las películas de los niños. Y en el momento en que se fue a la publicación, ¡Adiós! ¡Bueno, hay un viaje en tu bale, pero al final, ¡Una la pelota que es un lugar de corrido! Piedra como un viaje en la pilota plaza. Es como la carrera de la Valle, y el viaje está en un lugar de viaje. Y como la carrera, ¡Eso es un lugar de estar en una estatura, y el estar en la estatua ¡Eso es un lugar de ir! ¡Eso es un lugar de viaje! ¡Pueso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!